Ya llegó la voz de los diversos, el programa donde vas a poder enterarte de lo que hay en educación y defensa de los derechos humanos, empoderarte y además pasar un buen rato. Durante esta hora no te despegues y disfruta de La Voz de los Diversos por Humano Derecho. Bienvenidos todos a otra edición de Voz de Diversos, transmitido por Humano Derecho. Hoy en los controles, como siempre, nuestra querida Priscila, Priscila. Y además nos acompañan Javier López. Hola, ¿cómo están? Y Valery Figueroa. ¡Hola! Hoy vamos a estar hablando del gran encuentro transnacional que se realizó hace pocos días en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Para eso tenemos unos invitados sumamente especiales. Y además se van a enterar de las últimas noticias en Parándole y Actividades LGBTI. En la sección Entérate LGBTI. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba LGBTI Visodiversos. En Facebook e Instagram, LGBTI Diversos. Recuerden sustituir la última vocal por una N. Ahora vamos con música y regresamos con mucho más de nuestro programa el día de hoy. De donde vengo no hay nada, se lo llevo a algún ladrón. Y a ver café nos tocaría endulzarlo con un toque de papelón. De donde vengo la calma, no es más que pura ilusión. Impera el drama y en vez de campanas los tiros componen su son. Porque en casa una pistola es un juguete. Y un vino de arroz se toma por milagro. No existe ya el café con leche. Y por real cualquiera se hace mercenario. Donde yo la culpa está tan caliente. Y ninguno quiere quemarse las manos. Para arreglar la vaina no hay valiente. Ni presidente, ni Dios, ni todos los santos. Que al que su mamá le pega no tiene buen corazón. Si supiera de primera que aún hay pechos de cartón. De donde vengo los versos. No son para celebrar. Porque en mi huerto florecen. Son muertos que azotan por un celular. Por mi casa una pistola es un juguete. Y un kilo de arroz se toma por milagro. No existe ya el café con leche. Y por real cualquiera se hace mercenario. Donde yo la culpa está tan caliente. Y ninguno quiere quemarse las manos. Para arreglar la vaina no hay valiente. Ni presidente, ni Dios, ni todos los santos. Si supiera de primera que aún hay pechos de cartón. Que al que su mamá le pega no tiene buen corazón. Si supiera de primera que aún hay pechos de cartón. No se sin embargo. No se sin embargo. Ya que su mamá le pega no tiene buen corazón Si supiera di primera que aún hay techos de cartón Ya que su mamá le pega no tiene buen corazón Si supiera di primera que aún hay techos de cartón De donde vengo no hay fiesta Vivimos en procesión Llenos pa'l cielo esperamos Que el duelo se acabe con esta canción Amnistía Internacional nos dice ¿Por qué son importantes los derechos LGBTI? Si acogemos a la población LGBTI Y entendemos sus identidades Podremos aprender a eliminar muchas de las limitaciones Que imponen los estereotipos de género Estos estereotipos son nocivos para toda la sociedad Ya que definen y limitan Cómo se supone que debemos vivir la vida Si los eliminamos Todas las personas serán libres de desarrollar Todo su potencial Sin limitaciones sociales discriminatorias La población LGBTI Y, en especial, quienes no se ajustan A las convenciones de género A menudo corren peligro De sufrir exclusión económica y social La lucha por las leyes más inclusivas Al margen de la orientación sexual Y la identidad de género Permitirá a estas personas Consolidar sus derechos a la salud La educación La vivienda Y el empleo Y acá vamos a escuchar de donde vengo De la pagana Trinidad Música venezolana Y con un sabor tropical caribeño Bueno, aquí tenemos a Gladys García Directora del proyecto Diverses Amnistía Internacional Venezuela Bienvenida Gladys Gracias Henry Gracias a todos Bueno, como le habíamos anunciado Vamos a hablar ahorita Del encuentro transnacional De movilizando la diversidad Que se dio Hace algunos días En Paraguay Cuéntanos Gladys ¿Cuál era el objetivo De este encuentro Que se realizó en Paraguay? Que tuvo la asistencia De más de 20 activistas LGBTQ+, De Paraguay Puerto Rico Chile, Venezuela Y cabe destacar Que en Paraguay Hubo representación De Encarnación Asunción Oviedo Pedro Juan Caballero Y Ciudad de Leyes Entonces cuéntanos ¿Cuál fue el objetivo De este encuentro? Bueno, muchas gracias Henry Y bueno Un poco el objetivo Del encuentro Era poder compartir Experiencias En cuanto al activismo LGBTI Que se hace En distintos países Tales como Chile Puerto Rico Paraguay Y Venezuela Y nosotros Fuimos representando Entonces a nuestro país En cuanto a las cosas Que hemos venido haciendo Y lo que se busca Es reducir la discriminación En la comunidad LGBTI Aprender de algunas prácticas Que han sido exitosas Que han sido significativas En este sentido Y poder de alguna manera Visibilizar Todo el trabajo Que hemos venido haciendo En materia de derechos humanos Bueno, cabe destacar Que Gladys También la acompañó Lenin Castellano Y Julián Pinto Ellos también promotores Aquí en el equipo A nivel personal ¿Cuál fue la experiencia Que te quedó Que aprendizaje Pudiste recibir Del encuentro? A nivel personal Bueno, te puedo decir Que fue un encuentro Mágico Yo creo que para todos nosotros Y nosotras Y nosotras Fue una experiencia Que realmente nos cambió La vida Nos cambió la manera De ver las cosas Creo que El poder estar Cercano A la realidad De otros países Nos hace Sensibilizarnos mucho más En el tema De derechos humanos Yo creo que Que en cada uno De estos países Hay muchas cosas Que están pasando Interesantes Muchas cosas positivas Cosas no tan positivas Pero que De alguna manera Nos enriquece El poder estar Hablando Compartiendo El día a día Porque fue una semana Completa En la que pudimos Compartir experiencias No solo a nivel Profesional Sino también A nivel personal Un detalle Importante Que tuvo el encuentro Es que Se compartieron Experiencias Como muy profundas Y que Que a todos Nos conmovió Muchísimo Historias de personas Que contaron Pues sus propias Vivencias Cómo ellos Estas propias Vivencias Los llevaron A transformarse Y a Y a ser parte Del activismo En derechos humanos Y eso me pareció Súper interesante Porque no es solamente Con quedar De tu vivencia Que puede ser dolorosa Traumática En algunos casos Y triste Sino que tú puedes Tener ese poder Transformador De convertir Esta experiencia En algo positivo En algo positivo ¿Por qué? Porque puedes Ayudar a los demás Puedes ayudar Desde tu experiencia Personal Y profesional Tú puedes Ayudar al otro A que A que pueda Empoderarse Y creo que es eso Pasar de la indignación A la acción ¿No? Pasar de momentos De discriminación Que bueno Lo hemos sufrido La mayoría De las personas LGBTI Fuma En Venezuela Y en todas partes Del mundo Pero bueno No quedarnos ahí Sino Transformar eso En ganas De hacer activismo En ganas De transformar La vida Y todo Desde la perspectiva De los derechos humanos Sí Correcto Y hay tres premisas Que me parecieron Súper buenas En el encuentro Y eran Lo primero Era entérate Lo segundo Era indígnate Y lo tercero Era actívate O sea que de alguna manera Todas estas fases Durante la formación Nos permitieron Justamente enterarnos De lo que estaba pasando En segundo lugar Nos permitieron Indignarnos Y de alguna manera Como Darnos cuenta Que así Que no vamos A dar nuestro brazo A torcer Y tercero Vamos a hacer algo Con eso Que está pasando Que no debe pasar Entonces creo que Fue de verdad Y para mis chicos De verdad Ellos te van a hablar ahora Yo creo que fue una experiencia Que los ayudó mucho En el tema De la promoción De los derechos humanos Porque es distinto De repente Poder leer algo De derechos humanos A cuando ya tú Vas a la acción Cuando ya tú Tienes esta posibilidad De hacer cosas Un poco más prácticas La gente Como que Le cambia la vida Pero nosotros Estamos aquí en Venezuela Estamos súper emocionados Viendo las fotos De ustedes Cuando están en las dinámicas Y las distintas actividades Que por cierto Pueden ingresar en Twitter En arroba LGBTI Piso Diverses Facebook LGBTI Diverses Igual que en Instagram Recuerden sustituir La última vocal Por una X Para que vean Todas las fotos De Gladys De Lenin De Julian Y todo el equipo En Paraguay Compartiendo Aprendiendo Y generando Actividades nuevas Enfocadas En los derechos humanos De las personas LGBTI Bueno Vamos con música Y regresamos Con más Este gran encuentro Transnacional ¡Gracias! 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 Mothers breaking, heart is taking over When the violence causes silence We must be mistaken It's the same old team since 1916 In your head, in your head They're still fighting With their tanks and their bombs And their bombs and their guns In your head, in your head They are dying In your head, in your head Zombie, zombie, zombie What's in your head? In your head, in your head Zombie, zombie, zombie Oh, 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 oh Mighty Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 ¿Cómo fue la interacción con todos ellos? Bueno Yendry fue una experiencia excelente De verdad que compartir con los otros activistas de los otros países fue demasiado fino Porque nosotros estábamos allí y los primeros días era así un poco como que oye falta como un poco más de confianza Pero ya en la noche de ese mismo día eso fue llegando y siendo amigos de una vez A pesar de que teníamos diferencias por cosas de cultura que si había algunas cosas que nosotros decimos que ellos no entendían Las barreras del lenguaje O sea, nos entendíamos muy bien en otras cosas Y ahí en las actividades todo era demasiado O sea, ahí nos vinimos como con una fuerza, unas mayores ganas de seguir trabajando en el activismo para nuestro país Y incluso yo quedé así como con ganas de seguir trabajando en Venezuela Bueno, vamos a trabajar en Venezuela pero también voy a darle todo en ello Y hacer lo más interesante Ustedes deberían ver a Julian lo emocionado que está Con toda la energía que tiene con la que vino de ese encuentro Que además nos contagia a todos los que nos quedamos aquí en Caracas Lenin, para ti, ¿qué fue una de las cosas más importantes que te quedó del encuentro? Lo más importante para mí fue haber conocido a más jóvenes, a más personas de la comunidad LGTQMAS de diferentes culturas Porque uno que en Venezuela ve una realidad muy distinta a la que se vive en Chile, en Paraguay o en Puerto Rico Entonces lo más que más me llegó a mí del encuentro fue saber, haber hecho como ese clip entre todas las personas que estábamos allí Haber conocido las vivencias de cada una, de cada una de las personas que están allí Era como conocer, identificar las herramientas que tienen cada persona, cada ser humano a la hora de accionar A la hora de hacer activismo el LGTQMAS, eso fue lo que más me llegó Además que de este encuentro nos queda una tarea pendiente a todos que es el tema del lenguaje inclusivo Ellos vinieron todos hablando con la E y mencionándolas a todos, todas y todes Pero bueno, eso en Venezuela todavía es como un proceso y se enfrentan todavía algunos obstáculos para eso Sin embargo la idea es siempre estar abiertos a la inclusión de todas, todes y todos Entonces específicamente de la red transnacional de jóvenes LGTQMAS Cuenten cuál es el objetivo de esto, qué van a estar haciendo con esta red Bien, como tú lo dijiste, esta es una red que tiene como objetivo pasar las fronteras de DIVERSES De Chile, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela Es que DIVERSES llegue al nivel mundial, llegue a todas las Américas, a Europa, a África De que en todo el mundo sepan que hay un proyecto, que hay un proyecto que se llama DIVERSES Que va a trabajar por los derechos humanos, la comunidad LGTQMAS Que busca evadicar lo que es la discriminación Entonces con esta red transnacional es unir a más jóvenes que se unan a este gran proyecto de DIVERSES Y empoderarles a que se defiendan los derechos humanos y que se apropien de lo que es la comunidad LGTQMAS y esos derechos Bueno, ya saben que si están en cualquier parte del continente americano pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales Para activarse en esta red transnacional, que puedan participar en el programa DIVERSOS Y que además pongan un granito de arena para construir un mundo donde todos los derechos sean para todas las personas Sin discriminación, sin ningún tipo de exclusión para nadie Entonces en la red transnacional actualmente cuantos países están, cuantos jóvenes forman parte de esta red, Julián De momento solo estamos los activistas que estuvimos en el encuentro Porque la idea era como que estuviéramos nosotros ahí, hiciéramos como la parte de informar O sea, la estructura de cómo va a ser la red y cómo vamos a trabajarla Para entonces llegar a nuestros países y contarle a los demás activistas cómo iba a funcionar la red Y si querían estar en la red Entonces estar allí en ella y trabajar con ella Y bueno, creo que todos llegaron a sus países, eso fue de una no, ya estábamos listos para trabajarla Nosotros tenemos reuniones el próximo mes para acordar las otras cosas Y entonces cuando tengamos un poco más de información exactamente de cómo vamos a empezar a trabajarlas Nosotros vamos a ir objecionalmente Bueno, entonces ya saben que estamos en este proceso de creación de esta red transnacional Donde queremos que se involucren todos, todas, todes Donde se involucre todo el mundo, todos los jóvenes que quieran movilizarse por los derechos humanos Síganos en nuestras redes, vamos a seguir conversando sobre esto y muchas más iniciativas que vinieron Porque además, les repito, ustedes tienen que ver la energía demasiado positiva La energía de construir más que trajeron ellos de Paraguay Ya regresamos con más ¡Gracias! 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 Y acá vamos a escuchar The Greatest de la cantante Este video y esta canción ella lo sacó en homenaje a las víctimas del tiroteo que hubo en la discoteca Pulse en Orlando Una discoteca de ambiente, un espacio donde supuestamente era seguro para las personas de la diversidad sexual Y bueno, un joven fundamentalista cometió esta masacre allí donde varios jóvenes murieron en el acto Bueno, para regresar con el tema que estamos hablando que es el encuentro transnacional El primer encuentro transnacional movilizando la diversidad Donde repetimos hubo participación de más de 20 activistas LGBTIQ+, estuvo Paraguay, Puerto Rico, Chile, Venezuela Y nosotros estamos además dignamente representados por Gladys, Lenin y Juliano Pero ahorita vamos a hablar de que cosas nos dejó el encuentro transnacional, que cosas sacamos de allí Y además que presentamos nosotros como Venezuela en este encuentro para enriquecer las experiencias de los demás países O sea, Gladys, ¿qué concretamente presentó el proyecto Diversos Venezuela en este encuentro transnacional? Ok, nosotros básicamente les hicimos una propuesta digital Porque la idea es que nosotros tengamos nuestras redes sociales super activas Y con información relativa al proyecto Diversos en todos los países que te nombré previamente Y la idea es que haya una interacción constante para tener Inclusive mucha más gente que nos siga y personas que puedan aliarse al proyecto Y además que se vinculen también con el tema de la defensa de los derechos humanos de todas las personas Que los comentarios de Gladys, Julián y Lenin sobre esta plataforma digital Que va a ser una cosa asombrosa como nunca la han visto Y todos van a poder interactuar, van a poder postear información, ver información nueva Y cosas que vamos a estar produciendo desde aquí, desde ahí Y hecha por y para los jóvenes Que es lo más importante Porque este proyecto es por y para los jóvenes Yo quisiera aprovechar, Dendry, de darles las gracias de verdad, de todo corazón A Milen Aulet, coordinadora regional de proyectos diversos A Fabián Gamarra, coordinadora del encuentro en Paraguay Son tantas personas Lorna, de Chile Yastil, de Puerto Rico Que son las coordinadoras de estos proyectos que llevamos allá Realmente fue super interesante el poder tener el contacto con ella Y además conocerlas en persona, Dendry Porque nosotros nos reunimos generalmente vía web Y entonces claro, tú te imaginas a la persona de una manera Y ya es de otra Y es chévere Es súper, súper bien De verdad, muchísimas gracias a ellas A todos ellos Y quisiera también comentarte que llevamos nuestra radio web Llevamos justamente Este programa Y llevamos nuestra revista Diversos Que es una revista digital Que prontamente saldrá por las redes sociales Y que ustedes tendrán la posibilidad de disfrutarlo Y bueno, aparte de eso también Gladys El equipo que nos puede representar Mostraron los nuevos videos Y todas las nuevas campañas Que vamos a estar lanzando por las redes Así que tienen que estar sumamente atentos Y atentas a las cosas que vamos a estar publicando En las redes sociales Para que se enteren Y para que se involucren Porque lo más importante Es que cada uno de ustedes Se puede involucrar en la defensa de sus derechos Entonces Lenin y Julianne Cuenten Aparte de esta red Que se conformó Y que se va a estar estructurando En estos próximos meses Y próximos días Qué cosas hicieron concretamente Y qué aprendieron Qué dinámica Qué temas abordaron En este encuentro Bueno, yo quería hablar De un específico Un trabajo Una dinámica que realizamos Que Liliana Que es la consultora Del proyecto en Chile O sea, ella la realizó Y nos colocó Como a que empezáramos a formarla Era como un árbol de estrategias Algo así No recuerdo exactamente Cuál es el nombre Pero teníamos que llevar Como unas problemáticas Y hacer un árbol Un dibujo de un árbol Con estas problemáticas Entonces me a mi grupo Que estaban las activistas de Paraguay Kimberly Estaba Yahaira Que también son de colectivos trans De allá Estaba Inke Que es una representante De DH De Amnistía de las Américas Que me tocó trabajar con ella Y fue un poco De hecho Muy interesante Trabajar con ella Porque ellos tenían Cada quien tiene su visión De su país Entonces como que Nos tratamos de llevarlos todos A un solo trabajo Y era emocionante Que Hiciéramos esta clase de cosas Pero fue para mí Además que es la construcción De propuestas Con la experiencia De todo De la realidad Incluso de las personas trans Que hay veces Que estando en el mismo país No todas las personas Los hombres Las mujeres trans O las personas trans no binarias No tienen las mismas experiencias Yo me imagino que Sentarte en una mesa Tratar de construir una propuesta Con todas estas personas De distintas culturas De distintas realidades De haber sido Una experiencia increíble ¿No? Claro Y también otra actividad Que tuvimos Fue en el comedor Que era una actividad Donde cada persona Se hablaba con otra Y eran como Unas preguntas específicas Pero muy personales Que nos ayudaba A tener más interacción A ser más amigos Amigas En el encuentro A conocernos más Entonces Lo parte De lo que fue En el encuentro Fue conocer Fue conocer Otras vivencias Y otras experiencias De personas Que están como nosotros O como nosotras Que vivimos De variedades distintas Pero que al final Tenemos un mismo fin Que es la definición De los derechos humanos Y que además Buscar siempre En conjunto Y reforzar Los lazos Y las redes Que tenemos Para trabajar en conjunto Por eso Por la igualdad de derechos Porque nadie se queda atrás Porque todos tengamos Las mismas oportunidades Para surgir Y que cada quien Pueda disfrutar Sus derechos Y el gozo De sus derechos Plenamente Entonces bueno Para cerrar Vamos Díganme En una frase muy corta ¿Qué les quedó De este gran encuentro De estas 25 personas Que estuvieron allí Aparte de agradecer Obviamente A todo el equipo De Paraguay A todo el equipo De Puerto Rico Y Chile Que estuvieron asistiendo Y estuvieron apoyando En todo momento A los demás activistas Una frase muy corta Que resuma El aprendizaje Y lo que les quedó A cada uno de ustedes De este gran Y maravilloso encuentro Para mí Transformador Y quiero decirles Que los extrañamos demasiado Queremos volver Para mí Fue motivador E inspirador Porque de verdad Escuchar cada vivencia De cada persona Me llenó Y me inspiró A seguir adelante En este camino Gracias a todos Bueno Para mí fue Como una experiencia Para empoderarme Me dio como Más fuerza Y más confianza En mí mismo En las cosas Que puedo hacer Y compartir Con estas personas Para mí fue excelente Y mejor súper motivada En hacer las cosas Por ellos Y para nosotros Y para todos Entonces Estamos también Muy extrañándolos A todos Porque dejáramos Una marca muy grande En nosotros Bueno entonces Agradecemos A ustedes Por haber venido En el día de hoy En nuestro programa Que además Este fue muy alabado En este encuentro Y que grato Porque la idea Es que todos Puedan disfrutar El contenido Que estamos produciendo Aquí desde Venezuela Y que podamos Incidir un poco En la defensa De los derechos humanos De todas las personas En todas partes Del mundo Y bueno Específicamente También en las personas De la diversidad sexual Entonces bueno Vamos a escuchar música Y regresamos En unos minutos Con muchísimo más Del programa Voz de diversas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Amnistía Internacional nos dice ¿Por qué son importantes ¿Por qué son importantes los derechos LGBTI? Toda persona debe sentirse orgullosa de ser quien es y de amar a quien ama. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos con libertad. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagró por primera vez los derechos de todas las personas, protege el derecho de toda persona a expresarse con libertad. Erradicar la homofobia y la transfobia salva vidas. El acoso contra la población LGBTI pone a aquellas personas que se identifican como LGBTI en una situación de grave peligro de sufrir daños físicos y psicológicos. Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. ¡Gracias! 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 Bueno y estamos de regreso con más de voces diversas transmitidos por Humano Derecho. Acabamos de escuchar Ray of Black de Madonna, que es el séptimo álbum de Madonna publicado el 13 de marzo de 1998. Me encanta ese álbum, yo no te imaginas cuándo. Todavía no te he presentado en silencio. Pero lo voy a hablar porque lo que salía. Voy a presentarme en modo de la sección, ¿ok? Ok. En este momento entramos en la sección Entérate LGBTI, donde platicaremos sobre noticias a nivel mundial de actualidad, ocio, frándulas, rastecimiento, todas esas cosas o cosas que sé que a la gente les gusta, yo sé que sé. Y bueno, el día de hoy estamos con una intrusa, una invitada, perdón, la señorita Priscila Solorzano. ¡Preséntate! Ahora sí me presenta, después que me quemaste y vino el pleno programa. Bienvenida. Y también estoy con la señorita Valery Figueroa. Hola a todos. Y todes. Y todas y todes. Bueno, entonces arranquemos nuestro segmento de hoy de Entérate LGBTI. Bueno, vamos a arrancar esta sección con Kate Blanchard. Defiende la participación de actores heterosexuales en roles LGBTI. Pues sí, esta chica, o esta asomada actriz, quien interpretó en el 2015, que robó tu corazón porque yo sé que robó tu corazón. Sí. Interpretando a Karol. ¿Sí o no? Amo esa película, me gusta demasiado. ¿Qué película es esa chica? Un filme lésbico. De un par de lesbianas. Un filme lésbico, sí. No lo he visto. Ella es una madre casa que se está divorciando y se enamora de una dependiente de CNN en Nueva York. Es demasiado rubanita. ¡Me encanta! Sí, y bueno, ella en su postura, porque ella es una mujer heterosexual, ella defiende que todos los actores y actrices, otros actores también pueden interpretar papeles o roles LGBTI. Además, lo interpreto buenísimo, de verdad. A mí me robó el corazón. Pero a mí, para contestar, porque ella saca estas, da estas declaraciones. ¿En base a qué? Ya, vamos por allá, porque mire, ella esto lo dijo en el Festival del Cine en Roma y dijo lo siguiente. Pienso que, particularmente en Estados Unidos, esperamos que la gente conecte con su personaje, solo cuando estos están vinculados a su experiencia. Yo lucharé hasta la muerte para el derecho a suspender la incredulidad e interpretar papeles que estén fuera de mi experiencia. Yo creo que esto vino porque también tenemos otra actriz, que es Carl Johansson, que ella también fue como criticada, ¿no? Porque yo iba a interpretar un papel de un hombre trans en una película. Ah, recuerda esa noticia, sí. Sí, de hecho ella fue muy criticada por ciertas personas de la comunidad, de que no le parecía justo. Y bueno, ella nos dijo, o ella al principio no lo tomó de una manera muy positiva, ¿no? Positiva, ¿no? Ella, de hecho, dijo que por qué las críticas van solamente hacia ella si ha habido otros actores hombres que han interpretado papeles de mujeres trans y que han obtenido, que han obtenido Óscares, han tenido premios. Sí, han estado muy premiadas. Que entonces a ella cuando le llega esta oferta, y ella que realizó el casting todo y queda, porque es el tema de discriminación. Y bueno, luego de todo este rollo, no sé más, este GLASS, que es la asociación de gays y lesbianas contra la difamación, se reunió con ella y le indican que es porque en el 2017 baja lo que es la participación de la población LGBT en lo que es el tema del cine, en cuanto a actores y actrices. Sí, es verdad, no hay mucho grupo de participación de personas trans o LGBTI en general en lo que es el cine. Entonces, estos papeles los están interpretando por los general actores heterosexuales o cisgénero. O sea, en este caso, esta gente se pronunció es porque se le está restando la posibilidad a aquellas personas LGBTI a poder tener acceso a actuar y de alguna u otra manera tener un empleo. Claro. Claro, de hecho, mira, esta es una de las aclaraciones que dio Carlin Johansson después de haber aclarado toda la situación y después de ella estar informada del porqué, las críticas hacia su participación en este papel, le dijo, me hubiera encantado tener la oportunidad de contar la historia y la transición de Dante, cada chico que yo iba a interpretar, ¿no? Pero entiendo la razón por la que mucho siente que tendría que ser retratado por una persona transgénero. Estoy agradecida de que este debate se haya desencadenado, ¿no? En una controversia más amplia sobre diversidad y representación en sí. Todos los artistas deben ser considerados igual y justamente. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Y bueno, ahora vamos a algo un poco más polémico, que es la cantante Cher. La viva del diva. La diva de esa madre. La que nunca es el jefe. Esta mujer debe tener un pacto con el diablo. Es demasiado hermosa esta mujer. Pero es que no es tanto hermosa, es como se ha mantenido otra vez los años. O sea, desde que yo te puse razón, existe Cher. Y todas las siguientes son igual. Es inmortal. Me encanta. Bueno, pero ella ahorita reaccionó ante el plan que tiene Donald Trump contra las personas trans. Si saben a qué me refiero, ¿no? Explícame. Sí, bueno. La administración de Donald Trump anunció el pasado 21 de octubre una política que consiste en imponer una nueva definición para lo que es género, donde este sería sinónimo de sexo biológico. Cuando ya nosotros como activistas LGBT sabemos que una cosa no se puede relacionar con la otra directamente. Exactamente. Sexo y género son cosas diferentes. Exacto. Algo es algo ya biológico el sexo biológico. Lo tiene que ver con cromosomas, órganos reproductivos. Y género que en resumidas cuentas es un constructo social, ¿no? Que son las características, actitudes o conductas que le otoran la sociedad al ser hombre o al ser género. Además que es como si... Y cabe destacar que el género lo define el cerebro. Entonces es algo imposible de mezclar una cosa con la otra. Exactamente. Claro. Y Cher, ella saltó inmediatamente y digo que también aparte en la defensa de su hijo, porque ella tiene un hijo... Que es trans. Que es trans. Que es bono, correcto. También digo que paró por todos sus seguidores, porque ella tiene muchos seguidores que son parte de la comunidad y digo que ella salió en defensa a todas esas personas que la apoyan y que él ha ayudado a estar donde está actualmente, ¿no? Además que estas son acciones directas que van en contra de las personas trans. Lo que busca es desprotegerlas directamente. Me imagino que ahorita la población trans en Estados Unidos va a estar un poco alebrezada con esta nueva medida, ¿no? Porque ciertamente es una violación. Es una violación a sus derechos. Es una violación directa. Totalmente. Tantos avanzan y siento que la cosa otra vez está pasando. Si de repente este señor quiere implementar políticas para el retroceso. Si de repente hacer... A un progreso, ¿no? A la inclusión. Pero bueno. Son cosas que pasan y bueno, si esta icono del pop añado que ella tanto a su hijo y que bueno, todas las personas trans merecen trans. Me encanta porque yo recuerdo cuando el boom de disco de Cher, ella ciertamente hizo vio declaraciones y toda la cosa. Y hoy en día, o sea, ella ama a su hijo y lo defiende tanto. Es que él es un activista. Es también. Sí. Es impresionante. O sea, tú te metes en YouTube o haces una investigación de lo que fue todo el proceso que dio esta persona y es impresionante todo lo que Cher aceptó y cómo lo trabajó, ¿no? Y cómo lo apoyó también. Yo la admiro, la amo, la adoro. Te amo. Bueno, en este momento nos vamos con un poco de música. Ya volvemos con más de Voces Diversas en su sección Entérate LGBTI. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de regreso con más de Voces Diversas en su sección Entérate LGBTI y acabamos de escuchar una de las canciones más famosas de Cher, ¿vale? Believe. Believe. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Sí, demostrado como esta realmente la canción famosísima. Bueno, entonces continuamos con las noticias, chiquis. Este mes, en Iowa, Estados Unidos, se realizó una boda lésbica que terminó en Llamas. Y me dijeron, ¿porque? ¿Terían en Candela, no? Yo creo, no sé. Bueno parecido. Algo así. ¿Ustedes vieron los Ojos del Hambre? Sí. Usted vieron ayer el color más como brillo cuando se le prendió el vestido dando vueltas, bueno, algo parecido así. Se prendieron el vestido en llamas. Sí, hubo dos chicas que se casaron este mes, ¿no? Y frente al altar, después de aceptar sus votos, bueno, salieron a... A presentarse como mujeres, mujeres, como fotos. Exacto, y bueno, para tomarse una foto decidieron quemar las colas de su vestido. Para todas las fotografías, pero les quedó genial, o sea, brutal. Yo amé, el video está disponible en YouTube, lo pueden buscar. Bueno, ya sé, para cuando me case, me caso, o sea, eso me prende en llamas, la que se quema. Sí, en el directo vamos al hospital. Pero sí, ese fue un suceso que ocurrió, pues, en esta junina. Bueno, pero qué chévere, bastante peculiar eso, ¿no? Sí, bien creativo. Y arriesgado, te voy a decir. Y tan creativo, porque se copiaron ciertamente lo que fue la película Juegos del Hambre. Bueno, aunque ellas no... Bueno, en todas las entrevistas que se les han realizado, pues, hicieron lo que yo leí, no se copiaron de la película, no. Pero ciertas personas que vieron el video hicieron referencia a... Ay, mira, igualito a los Juegos del Hambre, donde salieron Ferlares y su mamá. Sí, ellas no se copiaron y nos quemaron el trapo. Y bueno, un dato curioso, sabían que en Ayahuas está aprobado el matrimonio igualitario desde el 24 de abril de 2009. Ay, eso sí es buenísimo para esa población LGBTI. Buenísimo. Voy a ir a casar a Ayahuasca, coque y planche. Ay, mami, qué alegre. Ya me volvería bisexual con Jennifer Lawrence. Pero continuamos con las noticias. Ay, qué mentiroso. Regalado. Sí, sí lo haría. Sí, es una mujer como Jennifer Lawrence. Sí, ya. Yolado. Bueno, ya para finalizar esta sección vamos a nombrarle a varias actrices y actores heterosexuales que han protagonizado papeles LGBTI. Cujas. Comienza. Bueno, uno de ellos es Armie Ham interpretando a Oliver y Llámame por su nombre. Es una película que salió el año pasado. Sí, dos chicos homosexuales. Yo no la vi y no puedo hablar con propiedad de ella. Pero sí, me dijeron que es buenísima la película. Tenemos a Cate Blanchett, obviamente, no podía faltar, que interpretó... Y tú eres esposa. No. Que interpretó la maravillosa Carol Ayer. E igual en la película se llama Carol. No he visto ninguna de esas películas. Yo amé Carol, de verdad. Tengo que buscarla. La amé de manera. Porque esta es la que amaste Carol. Porque es que sale Kate Blanchett como lesbiana, así que... También está Gael García. Que interpretó el papel de una mujer trans. Este... La Mareducación. Es súper buena esa película. Una de las películas referentes del siglo latinoamericano. Sí. Bueno, tenemos a Meryl Streep. Mi abuela. Es mi abuela. Sí, nuestra preciosa Meryl. Que ha hecho de todo. Y en esta vez... Este... Interpretó... En una... En... En la película de las horas. ¿Sabes? Eh... Como una persona... Lesbiana. Una persona lesbiana. No, no. Lesbiana, sí. No, yo tampoco. Aparte, es que... No se les hace mucha publicidad. También. Aunque Carol se le hizo bastante publicidad. Fue muy sonante. Pero no a todas. No a todas. No, no a todas. La mayoría que se le hace publicidad es porque tienen actrices de actores que conocen. Sí. A mi punto de vista, es mi opinión personal. Porque de resto no he visto muchas. Bueno, pero el chico que hizo, la chica Vanessa, no... Para mí... Yo lo vine conociendo en esa película. Yo también. Y después de ahí, es que lo vi ahorita en... En las películas esas de Harry Potter que nunca entendí. Más o menos. Yo lo vi en La Teoría del Todo. Yo lo conocí, fue por La Teoría del Todo. Y después, fue que él interpretó a Lily, a la chica trans, en La chica Vanessa. Sí. Y a mí me encantó el papel que él hizo en esa película. Sí, a mí. Fue... Cool. Lo hizo muy lindo. No, la película es excelente. Es excelente la película. Bueno, tenemos también a... A Saint Ben. A Sean Penn. A Sean Penn. A Sean Penn. El primer esposo de Madonna, te cuento. Sí, él interpretó al protagonista de la película. Al Rolla Spahn enamorada de Madonna. Total. Él interpretó al actor principal, que era un activista homosexual y político, Halloween. Pero bueno, debería ser una película conocida para los miembros de la comunidad, ya que él nos muestra las herramientas y cómo nosotros podemos llegar a ciertos cargos políticos, y poder defendernos nuestros derechos. Yo creo que yo vi un corte de esa película, más no la vi completa. Yo sí la vi. Y... ¿Que no se la fue feliz? No. No. Creo que entonces sí la vi. Porque yo creo que él muera, ¿verdad? Sí. Ok. Los asesinos. Sí, ok. Perfecto. Bueno, también está ya en el reto. Ay... En el club de los desahuciados. Yo te voy a decir algo. Yo vi esa película y yo lloré. Yo lloré con él. Es bastante fuerte porque cuando está el tema del VIH en su pleno apogeo, y realmente me perturbo mucho el tema. Es bastante fuerte. Sí, es muy intenso. Sobre todo en la parte en que Yael está en su etapa final y el protagonista, que es la morte milis, Matthew, McConaughey o algo así. McConaughey o algo así. Este... A pesar de al principio tener cierto rechazo como nos llegó a querer, como si llegaron a penetrar como amigos. Y cómo le afectó la muerte de esta persona, ¿no? De verdad que me encantó. Excelente papel que hizo Sombra, aparte de que tuvo que adelgazar. Muchísimo. Muchísimo. O sea, se comprometió totalmente con el papel para interpretar. Ambos. Sí. Me comprometo a verla. Sí. Venga. Tienes que verla. Y bueno, ya para finalizar, nuestro último actor es Juan Pablo Medina, que interpreta a Diego en La Casa de las Flores. Yo tengo entendido que las escenas en La Casa de las Flores son como bien intensas, bien calientes, así. Yo vi una escena de un beso, que sale esto. ¿Quién es esta película? Ojalá Medina. El latino. Sí. Pero esa película es... Es una serie. Es una serie. Yo no la he visto, pero sí vi esa escena. Y yo me quedo así como que besame a mí. Por favor, lo necesito. Yo vi la escena también. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Yo vi la escena también, bien intensa, bien caliente. Sí. La voy a buscar, de verdad, para que te lo juro que no he visto ese tipo de cosas. Ay, loca. Eta. 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 Y bueno, esto fue todo por esta sección de Entérate LGBTI. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como LGBTI Diversos. Y en Twitter como LGBTI Visos Diversos. Recuerden reemplazar la última vocal por una X. Y bueno, esto ha sido todo por este segmento. Nos vemos hasta otra próxima entrega. Chao, chao. Chao. Esto fue todo por el día de hoy en otra edición de La Voz de Diversos. Recuerden que llegamos a ustedes por Humano Derecho. Gracias a nuestra Priscila, que por cierto, se debe estar poniendo crema en la quemada de hoy. En los controles. Sabroso me dio el chico. Gracias. Sí, entonces gracias a Javier y a Valery también por acompañarnos el día de hoy. De nada, chicos. Bueno, entonces recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Arroba LGBTI Visos Diversos en Twitter. Arroba LGBTI Diversos en Facebook e Instagram. Recuerden suscribir la última vocal por una X. Que se enteren de todo lo que estamos haciendo en el programa Diversos. Venezuela, Paraguay, Chile y Puerto Rico. Bueno, nos escuchamos en una próxima edición. Chao, chao. 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 Chao.